¡Suscríbete al canal! Los detalles y las recomendaciones y su experiencia en un momento aquí en la finca de hoy y les hablaremos también sobre una línea genética bovina, estamos hablando de la raza Cerepol que es muy buena en el tema de la productividad. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Música Propietario de Uniflor, cultivo de crisantemos con destino a exportación ubicado en el municipio de Río Negro en Antioquia, Santiago Cook habla con satisfacción de los resultados obtenidos al reestructurar sus invernaderos, cambios que según él funcionan para incrementar los rendimientos en cualquier tipo de cultivo. Cuando empezamos el ciclo de producción era unas 12 a 13 semanas, en algunas variedades se había podido bajar a 11, pero por mucho que intentábamos no bajábamos más de eso. Solo bajar de 8 semanas a 6 semanas resultaría en un incremento de 20% de más producto por metro cuadrado año en la finca. Teníamos unas 75 matas por metro cuadrado y estamos alrededor de 100, podemos subir en algunos casos a 110, 120 matas. Entre más chiquita la hoja de la mata más se puede juntar las matas. El incremento de la densidad de siembra y la cosecha de tallos en menos tiempo no tardó mucho en mejorar también sus rendimientos económicos. El costo de producción fácilmente se puede reducir un 30%, costos fijos se diluyen en mucha más producción, entonces es un beneficio que directamente va al bottom line, al resultado final de las pérdidas y ganancias. Lo mejor según Santiago es que los cambios no requieren de mucha inversión, puesto que los soportes de sus invernaderos siguen siendo las guaduas que ha utilizado siempre, las cuales alcanzan hasta los 9 metros de altura. Y hemos logrado, sin tener parte, hacer movimientos muy costosos, simplemente hacer una leve reforma arriba para hacer una abertura en toda la cúspide del invernadero, junto con unos colectores en forma de canoa por debajo de donde se abrió la cúspide, para que el agua se recoja en el momento de lluvia. Hemos logrado que estos invernaderos no superen los 32 grados centígrados. Este es el prototipo donde demostramos que con una estructura de guadua tradicional, todos los elementos en madera, excepto algunos elementos que se hacen con cerrajería normal, y plástico tradicional, antes sin calibres incluso más bajos, un grosor del plástico más bajo, se logró bajar la temperatura del invernadero considerablemente. Con la apertura parcial de los techos, lo que logró Uniflor fue regular algo tan básico en las plantas como la luz y la temperatura. Entre más los encierres uno más se le va a subir la temperatura. Es crítico bajar la temperatura porque si tenemos luz, que es la ventaja competitiva, pero si la luz se da con temperatura no tenemos fotosíntesis. Entonces necesitamos la mayor cantidad de fotosíntesis para poder tenerla, tenemos que tener luz sin alta temperatura. Eso hizo que la planta mantenga su metabolismo activo mucho más tiempo y vaya desarrollándose mucho más rápido. Por eso entonces, como no hay tiempos muertos de crecimiento, la planta se logra desarrollar en ocho semanas en vez de desarrollarse en doce semanas. La demanda de agua y nutrientes se incrementa naturalmente. En el momento en que abrimos el invernadero y logramos que el aire caliente, que es húmedo porque es todo el vapor que está transpirando las plantas, sale, empieza a entrar aire frío, que es bueno, pero también es aire muy seco, que tiende a deshidratar más rápido las plantas, pero eso no es malo. En el momento en que transpiran más, pues van a movilizar más agua por sus tejidos y si en el agua uno le mete los fertilizantes que ella requiere para cada etapa de su crecimiento, pues va a estar optimizando el metabolismo de las plantas y minimizando el ciclo de producción. Las vallas van a florecer lo más rápido posible. Así, luego de evaluar el estado del suelo en las mañanas, cada cama de crisantemos de tres metros por 1,35 de área puede demandar hasta 200 litros de agua. La apertura de los techos de los invernaderos otorga también otras ventajas económicas relacionadas con la administración y la vida útil de las infraestructuras. Por ahí una vez al año, diría yo, pues también depende de qué tanta presión haya de los árboles al lado. Si empieza a desarrollar algo de lama o algo de algas, se suben unos operarios y con una esponja y agua solamente limpian, limpian para que no pierda la tramitancia de luz, no se vuelva opaco el plástico. Telas de polietileno que duraban 36 meses, ahora fácilmente no están durando encima de los 80 meses. La estrategia de reestructuración de los invernaderos va acompañada de la utilización de equipos portátiles que miden, entre otros aspectos, la calidad de los suelos. Anecdóticamente, con esas mediciones, nuestro entrevistado asegura que logró elongar tallos de sus plantas y ahorrar mucho dinero, pues la utilización de microorganismos hizo que tuviera que dejar de aplicar fósforo optimizando más bien el nutriente que ya tenía en abundancia en el suelo, pero que estaba inactiva. En este momento los saludamos desde el departamento de Casanare, en el municipio de Yopal. Aquí, en la Hacienda La Morena, nos hablan sobre los tres mejores cruces que se adaptan a esta zona con la línea genética CENEPOL. Pues el principal cruce que nosotros tenemos como la base del ganado, ya no sé, es ganado Cebu, es el CENEPOL por Cebu. Entonces, ¿qué vemos en este cruce? Primero, el comportamiento del animal. Es un animal que nace pequeño, no tenemos problemas de partos, de distocias de partos. Es un animal que es muy manso, le baja mucho el CENEPOL, le baja mucho el temperamento del ganado Cebu. Y el CENEPOL, como es un Taurus adaptado, pues igual en la parte de adaptación no hemos reflejado ninguna diferencia. Los animales CENEPOL son considerados los únicos Bustauros que se adaptan al trópico. Los cruces obtenidos de un ejemplar CENEPOL con un Cebu como el Brahman son adaptables a cualquier condición climática adversa, con alta tolerancia a enfermedades como anaplasmosis y tripanosoma. Además, tienen la particularidad de contar con vigor híbrido, lo que implica que estos bovinos resultan con mejor y mayor desempeño que sus progenitores. Por ejemplo, los pesos de los terneros al destete son hasta 60 kilogramos por encima de un cruce Cebu por Cebu. Tenemos otros cruces que se manejan acá en la hacienda, que es el cruce de la F1 Cimental por Brahman por CENEPOL. Entonces, lo que hacemos es un animal que va a adaptarse mucho mejor, va a tener un mejor comportamiento en la sabana. Para este cruce, se recomienda que la F1 sea proveniente de una vaca Cebu y un toro Cimental, y que a ese animal se le incluya la línea CENEPOL. La mayor ventaja que ofrece este cruce es la habilidad materna. Además, las terneras obtenidas serán vacas que tendrán altos rendimientos en el aspecto reproductivo. De hecho, para procesos como transferencia de embriones en esta finca, esas son las vacas que se utilizan como receptoras. Pero en otras fincas tenemos toros padreando CENEPOL por Angus. Entonces, como tú sabes, es muy difícil adaptar aquí un Angus puro o un Guayu puro. Lo que hacemos es cruzar CENEPOL con Angus, que nos va a dar un Taurus 100%, y eso lo metemos a vacada blanca y a vacada ya cruzada mejorada. Esa es la línea que nosotros manejamos. Animales con mayor y mejor producción cárnica, conservando su rusticidad frente a problemas de parásitos externos. Ese es el resultado de este cruce. La línea CENEPOL por Angus hace que los bovinos resultantes no sean tan selectivos con los forrajes y que tengan mayor voracidad al momento de consumir el pasto de los potreros sin desperdiciar el alimento. En cualquiera de los cruces a realizar, ya sea CENEPOL por Cebu, CENEPOL por Cimental o por Angus, los beneficios obtenidos en la comercialización son similares. Al momento de comercializarla primero tenemos la edad de sacrificio. Son animales que sacrifican con un mayor peso a menor edad. ¿Por qué? Bueno, la parte de novedos, ¿por qué? Por manejo. Son animales que no tenemos problemas de displasia de caderas, animales amedrentados, que son animales que los rechazan los otros animales. Son animales que no tenemos problemas en el parte de rendimiento en báscula. En esta finca, todos los cruces con CENEPOL que sean machos se capan y se dejan para Ceba, logrando en la comercialización de carne animales con 30 meses de edad y pesos finales de 520 y 550 kilos. Por otro lado, las hembras cruzadas se dejan para receptoras. Para realizar cualquiera de estos cruces, en la Hacienda La Morena recomiendan utilizar el método de monta natural y transferencia de embriones. Este segundo ha sido el que mejor les ha funcionado, obteniendo entre 18 y 20 embriones en cada lavado por donadora, un promedio bastante alto para un ejemplar tipo Tauros adaptado a los llanos. Y miren este vivero tan bonito, hay diferentes flores en este lugar, diferentes plantas, aquí el clima es frío, muchas personas llegan a este lugar a comprar, por supuesto, estos productos que son resultado del trabajo de los campesinos de nuestro país. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la Ciudad de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero que en madrugada Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender el trabajo de nuestros campesinos. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.